Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Arias, instructor de Jiu Jitsu Brasilero de Game Fight en la Academia de Fight & Fitness. Estoy con mi compañero Ricardo, que me va a ayudar a enseñarles una entrada al triángulo, desde adentro de mi guardia. El triángulo, todos saben que se aplica cuando hay un brazo adentro y un brazo afuera de mi guardia. Este es el producto final, el brazo cruzado, el triángulo cruzado. Pero lo que vamos a hacer hoy día es forzar un poco que Ricardo comete el error de sacar un brazo. Yo voy a sacar el brazo cuando está amarrando. Entonces tiene una mano en mi cinturón con el codo escondido, una mano en el collar con el codo un poco más afuera. Voy a controlar el codo que está libre y la mano derecha, la mano libre, va a entrar profundo en el cuello. Entonces, el siguiente paso es hacer un amague de una raspada de tijera. Saco la cadera y traigo la rodilla al frente del pecho. El detalle es que esta vez la rodilla va a venir por encima del hombro y va a cerrar, va a poner presión para acá. Ahora, Ricardo no siente peligro de la raspada porque está mal hecha, pero lo que viene después es que pongo mi pie en la cadera, regreso aquí. Entonces, controlo el pie, cruzo el brazo y cerramos el triángulo. Una vez más de otro ángulo, estando aquí. Ricardo controla, controlo aquí, el cuello. Piso la cadera, salgo y pongo mi rodilla en su pecho. Después, cuando yo estoy listo, pateo por arriba, cierro, cruzo, cierro el triángulo. Entonces, esa es una de las varias variaciones que pueden aprender acá para cerrar el triángulo desde dentro de la guardia. Gracias.